amigos hoy tenemos un tema importante tenemos un vídeo calentito calentito porque estamos a las puertas del lanzamiento de call of duty black ops 6 apenas quedan unos días para que se lance el nuevo call of duty y es posible que cuando veáis este vídeo ya esté call of duty en el mercado call of duty black ops 6 va a ser el primer juego de call of duty que se va a lanzar día 1 en game pass y esto está poniendo a muchísima gente muy nerviosa hoy quiero tratar un tema que ha cogido mucha importancia y mucha relevancia en los últimos tiempos en las últimas horas sobre todo desde ayer diría yo y es que bueno ya sabemos todos que playstation siempre gana playstation siempre gana y la inclusión de call of duty en game pass es bueno para playstation esto es un giro dramático absoluto creo que nadie se esperaba esto yo pensaba que la inclusión de call of duty en game pass era bueno para los usuarios de xbox que el usuario de playstation pues realmente esto no le afectaba pues estaba muy equivocado porque ahora vamos a ver como algunos expertos analistas de la prensa nos indican que call of duty va a suponer más ingresos y más beneficios para playstation que para microsoft vamos a desmontarlo todo y lo vamos a ver con detenimiento porque esto es totalmente absurdo vale lo vamos a ver esto es increíble señores pero bueno ya hay unos cuantos usuarios haciendo proselitismo sobre esta idea diciendo que playstation siempre gana y que la compra de activision blizzard ha sido algo bueno para playstation aunque hayan perdido la publicidad exclusiva que han tenido durante los últimos 10 años de playstation y call of duty no que ha hecho que mucha gente incluso pensara que call of duty era incluso exclusivo de playstation una locura absoluta antes de empezar yo te recomiendo que le eches un vistazo a instant gaming que ya sabes que son patrocinadores del canal y como en unos días vas a recibir call of duty en game pass pues es el momento de renovar tu game pass al mejor precio 25 con 49 en el enlace de la descripción tres meses de game pass ultimate tu horas dinero me eches una manita a seguir aquí y yo te lo agradezco de corazón muchísimas gracias a todos los que compráis vuestras suscripciones de game pass en instant gaming a través del enlace en la descripción de los vídeos una vez dicho esto vamos a poner los puntos sobre las ies y vamos a flipar sin más dilación comenzamos bueno amigos yo ayer me encontré con este tweet que se estaba haciendo viral ayer por temas familiares no me fue posible hacer ningún vídeo pero me encontré con esto y me explotó a la cabeza muchísimos de vosotros me lo habéis mandado tanto por twitter como email como mensajes privados también me lo habéis comentado en algún vídeo de youtube y esto es una verdadera barbaridad vamos a ver call of duty genera más ingresos a sony según games industry call of duty black ops 6 podría generar más ingresos a sony que a la propia microsoft su posibilidad viene de que para amortizar el gasto de black ops 6 los jugadores de xbox tendrían que suscribirse durante un largo periodo para jugar al juego también sony ya no tendría que pagar los gastos de marketing que sí hacía cuando microsoft no tenía activision blizzard en sus manos bueno vamos a ver unas cuantas cosas aquí importantes no lo primero más ingresos a sony que a la propia microsoft yo creo que esto esto ya es la cuadratura del círculo esto me lo decía a mí mi abuelo cuando yo era pequeño me hablaba sobre la cuadratura del círculo y yo nunca lo entendía hasta que al final lo entendía a medida que fui creciendo y es que la cuadratura del círculo es algo que es totalmente imposible si tú haces que un círculo se convierta en cuadrado ya no es un círculo ya es cuadrado pues esto es igual lo que estamos viendo aquí es la cuadratura del círculo es esto es directamente imposible esto no puede ocurrir es totalmente imposible para empezar vemos que el usuario confunde ingresos con beneficios que está esta puede ser el debate no lo que podemos hablar pero realmente ingresos es totalmente imposible y ahora lo vamos a ver esto se ha vuelto bastante viral en las últimas horas muchísima gente lo ha estado viendo lo ha estado comentando y demás y bueno vamos a esto parte esto parte directamente de un artículo de games industry que ahora vamos a ver que nos comentan esto pero esto parte de una idea errónea una idea errónea porque directamente lo que todos sabemos ya es que cuando un juego se vende la plataforma se lleva un 30% y el resto se lo lleva a la editora si hay una tienda física bueno pues la tienda física también se lleva un pequeño porcentaje la verdad que es poquito lo que se llevan las tiendas físicas pero simplificando un poquito si un call of duty edición anticipada premium lo que sea como quiera que se llame vale se vende a 100 euros vamos a poner 100 euros para simplificarlo 30 euros se lleva a sony y los otros 70 se los lleva activision activision que pertenece a microsoft por lo tanto de cada 100 euros que se venda microsoft se va a llevar un 70 por ciento es imposible podría generar más ingresos a sony que a microsoft imposible totalmente imposible aunque se gaste un solo euro una persona que compre un call of duty a un euro sony se llevaría 30 céntimos y microsoft o activision se llevarían 70 es absolutamente imposible esto es como decir por ejemplo que resident evil 4 genera más dinero a sony que a capcom si capcom se lleva el 70 y sony se lleva el 30 como es esto posible pues es totalmente imposible no existe todo como te decía yo la cuadratura del círculo no tiene sentido lo que nos están explicando aquí volvemos a ver pues esta confusión entre ingresos y beneficios son cosas muy distintas que ahora vamos a matizar pero esto ya está ya está desbancado esto ya está totalmente desmontado ya lo habéis visto tú compras un call of duty o el juego que sea y sony se va a llevar un 30 por ciento menos que el juego sea propio un de las tovas un god of war un horizon o lo que sea un spiderman pero que es imposible es imposible que sony se lleve más absolutamente imposible ahora bien el artículo en concreto que es este dice lo siguiente bueno aquí tenemos el artículo ahora mismo en twitter han puesto lo siguiente dependiendo de cómo se resuelva la situación de game pass sony podría terminar siendo la compañía que disfrute de la mayor cantidad de tinta negra en su finanza por black ops 6 lo que es un poco decepcionante lo que debería ser un momento triunfal para xbox bueno aquí hay un par de cosas que comentar tinta negra son números positivos y tinta roja son números negativos cuando pierdes dinero no porque comentan esto pues bueno pues games industry lo que nos dice es oye a ver si microsoft va a perder dinero poniendo call of duty en game pass a ver si al final de toda esta situación todo este experimento con call of duty no le van a salir las cosas mal a microsoft y va a perder un dineral al meter call of duty en game pass y al final la única que salga triunfando vaya a ser playstation esta idea que está hombre mejor enfocada que lo que ha comentado aquí el compañero de twitter que esto se lo ha inventado la mal interpretado 100% esta idea me parece que es un tanto atrevida es bastante atrevida como te voy a explicar ahora aquí tenemos el artículo completo un artículo completo que nos cuenta pues yo que sé había que rellenar el artículo y nos hablan desde que son intentaba bloquear la compra que si el juicio que si la compra por 75 mil millones que si game pass no iba a incluir el black ops que sí que no bueno en fin cosas que ya hemos tratado en este canal y que no vamos a repetir ahora si hay cosas interesantes que también hemos tratado aquí pero que quizá ahora sí merezca la pena comentarlas como por ejemplo que ya no está la prueba de un dólar o de un euro y 14 días o un mes sabes que durante muchísimo tiempo se ha dicho que bueno que tú podías tener el eurillo pass por un euro tenías un mes de game pass esto ya no existe a día de hoy hace ya tiempo que no existe y yo explicaba en el canal que en realidad el usuario de xbox tiene sus logros tiene sus juegos tiene su perfil y no necesita ir mendigando el eurillo pass no como hacen otros normalmente haters de xbox que se pasan el día criticando a xbox alabando a playstation pero luego son los primeros que cuando llega un juego a game pass pagan pagaban el eurillo para disfrutar del juego en pc porque una xbox obviamente no la iban a comprar es curioso porque no han tocado una xbox en su vida pero son capaces de dar lecciones sobre xbox sobre cosas como el quick resume el fps boost etcétera sin haberlo probado pues bien se ha quitado en la prueba de un euro que como te digo no afecta al usuario de xbox al usuario de xbox en general no le afecta porque ya sabéis que se puede comprar game pass mucho más barato se puede comprar en instant gaming etcétera no como hemos hablado muchas veces bueno ahora llega call of duty han subido el game pass de precio lo sabemos ha subido a 15 euros 15 euros el game pass habían puesto ahora una versión nueva sin lanzamientos día 1 pero realmente yo no creo que merezca la pena no creo que merezca la pena y el game pass ultimate que es el que incluye pc y todo pues estaba a 18 euros no 18 euros bueno pues en fin yo creo que merece la pena con todo lo que incluye aquí nos hablan un poquito sobre oye si muchas personas se suscriben durante un mes para jugar al juego y luego lo cancelan terminará siendo una pérdida significativa para los ingresos del juego lo que es un temor importante para algunas personas involucradas en la planificación de este lanzamiento lo más probable es que la mayor parte de las ventas del juego esté en playstation 5 ingresos que serán muy bienvenidos en el resultado final del negocio de juegos de microsoft pero del cual sony también tomará una porción bastante sabrosa bueno a ver esto como siempre esto esto ya lo sabemos sony se va a llevar un 30 por ciento simplemente por poner la consola vale porque ahora mismo lo que hace son igual que cuando se lanzó un resident evil igual que cuando se lanza cualquier juego multiplataforma sony pone la plataforma pone la consola bueno pues ya está pues si tú quieres vender el juego en mi plataforma págame un 30 por ciento un 30 por ciento de lo que tú factures me lo llevo yo ya está claro lo más probable es que la mayor parte de las ventas del juego vengan de playstation 5 hostia menuda revelación menuda revelación cuando todos sabemos que playstation tiene mucho más usuarios de consola que xbox xbox a día de hoy tiene muchos usuarios de consola lo sabemos no sabemos el número exacto pero esto lo ha dicho phil spencer sin embargo playstation 5 vende más que xbox por lo tanto hay más usuarios de playstation que usuarios de xbox en cuanto a consola esto ya lo sabemos si incluimos a los usuarios de pc y demás que son también usuarios de xbox pues en ese caso xbox tiene más usuarios pero centrándonos solamente en consola sin incluir el pc obviamente con los que se va a vender más en playstation porque hay más usuarios de playstation es así de fácil siempre se ha vendido call of duty más en playstation esto no tiene nada que ver con la compra ni con el game pass siempre se ha vendido más en playstation 2021 si no recuerdo mal 2021 es el año en el que se lanzó call of duty vanguard uno de los peores call of duty de la historia call of duty que la crítica masacró y los usuarios tampoco le dieron el beneplácito no estuvieron de acuerdo con ese call of duty les pareció lamentable no les gustó la idea de volver a la segunda guerra mundial y como bueno los cambios que hicieron en ese juego y demás pues se convirtió en el juego más vendido del año el juego más vendido de todo 2021 del año natural teniendo en cuenta que solamente estuvo a la venta noviembre diciembre en playstation el juego más vendido entonces obviamente lo que estamos viendo aquí es que en playstation los call of duty venden como pan caliente call of duty fifa gta etcétera estos juegos también venden mucho en xbox por supuesto y seguramente sean de los juegos más vendidos pero el tener un parque de consolas más grande en playstation pues van a vender más ya está esto es así de fácil lo hemos explicado también hablando de sega hablando de atlus hablando de square enix si tú en lugar de ir a un parque de 60 millones de consolas vas a 90 pues vas a vender más pues exactamente igual si hay 60 millones de consolas de playstation y 30 de xbox vas a vender más en playstation esto que creo que lo entiende todo el mundo no y aquí están asumiendo aquí están asumiendo que ningún usuario de xbox va a comprar el juego que todos van a pasar por game pass y que el usuario de xbox tendría que suscribirse a game pass durante muchos meses durante 4 5 6 meses para poder amortizar el coste del juego el precio del juego no hombre yo creo que todo esto ya lo habrá valorado xbox digo yo y claro aquí nos dicen que playstation va a ganar más yo hice un vídeo hace ya bastante tiempo explicando esto y decía que call of duty si iba a entrar a game pass porque microsoft se lo puede permitir microsoft puede permitirse de alguna manera como lo puedo decir puede permitirse arriesgarse con las ventas de xbox porque es donde menos vende el juego porque vende menos porque xbox es una mierda no vende menos porque menos consolas vendidas ya está es que así de fácil pero lo que xbox no va a hacer va a ser arriesgarse con las consolas con las ventas en playstation las ventas de playstation se van a vender van a ser igual que siempre el juego se va a vender exactamente igual que siempre call of duty tiene una base de usuarios enorme y una base de usuarios muy fieles que pasan de un call of duty al siguiente y que cada año disfrutan del call of duty en curso para pasar al siguiente call of duty y seguramente la mayoría de usuarios no van a vender su playstation y van a comprar una xbox solamente por el game pass para jugar a call of duty seguramente lo que prefieren hacer sea seguir jugando en playstation 5 comprarse su nuevo call of duty pagar su playstation plus y palante y ya está y no hay mayor problema que algunos algún porcentaje de usuarios quizá un porcentaje pequeño diga oye pues voy a probar una xbox me pago el game pass seguramente también lo haya seguramente también lo haya pero esto es un despropósito absoluto decir que playstation va a ganar más dinero que xbox que va a ingresar más dinero no tiene ningún sentido vosotros creéis que si xbox se pegara el batacazo absoluto en cuanto a ventas de call of duty cosa que no va a pasar porque la gente sigue pensando que cuando tú juegas un juego en game pass lo estás jugando gratis no es gratis si es que game pass ha pasado de ser demasiado barato y eras pobre esto es muy llamativo eras pobre porque jugabas a game pass porque no compraban los juegos no no los estabas comprando los estabas rentando por un precio muy barato eras pobre te criticaban en internet por ser pobre y hemos pasado de ser pobres que pagábamos muy poquito para jugar a todos los juegos ahora supongo que ser ricos que estamos tirando el dinero estamos desperdiciando el dinero porque pagamos 18 euros te recuerdo que se puede comprar más baratito en instant gaming pero el precio oficial es 18 euros por jugar un mes a todos estos juegos no si yo juego a call of duty por 18 euros al mes ya no merece la pena dicen que xbox va a destruir las ventas en su propia plataforma que microsoft va a destruir las ventas de call of duty en xbox porque lo mete en game pass a ver alma de cántaro si en xbox estamos pagando 18 euros al mes por el game pass y ya no merece la pena porque me están timando es demasiado caro como es eso compatible con jugar al juego gratis y destruir la industria de los videojuegos y estoy pagando demasiado si me están estafando según me están diciendo siempre te dicen bueno pues ahora te viene mejor comprar el juego te viene mejor pagar los 80 euros y comprar el juego entonces en qué quedamos si la gente que lo juega en game pass está pagando 18 euros bueno pues si lo quieres poner más barato por el instant gaming o lo que sea ponte 13 14 15 lo que sea al mes da igual no lo están jugando gratis es que parece ser de verdad la gente es muy ignorante hay gente muy ignorante ahí fuera vosotros lo veis a día día tras día lo veis a diario en internet que parece que el game pass nos lo regalan tío si es que ha pasado de ser gratis como decían cuando pagabas 13 euros ahora que pagas 18 que es un timazo es un atraco a mano armada parece ser que viene microsoft y te pone te pone una pistola en la espalda y te dice dame los 18 euros al mes está siendo atracado o está siendo estafado hostia hemos pasado de ser gratuito a ser demasiado caro si es demasiado caro como puedo destruir la industria como puede microsoft entrar en números rojos como puede microsoft perder dinero si está vendiendo un producto muy por encima de de lo que debería venderlo según nos dicen no la realidad la realidad es que call of duty va a funcionar muy bien call of duty black ops 6 además tiene muy buena pinta no es mi tipo de juego favorito ya lo sabéis yo lo voy a jugar en game pass llevo muchos años sin comprar call of duty no creo que lo bueno no creo no lo voy a comprar en todo caso lo jugar en game pass pagando mi game pass como todos los que usamos game pass lo probaré veré qué tal y bueno estaremos atrás al tanto para ver si esto implica un aumento en suscripciones o no pero recuerdo que la gente que lo juega en game pass está pagando pues su dinero al mes que no lo está jugando de manera gratuita y si esto es un riesgo si esto supone un riesgo para microsoft que yo supongo que esto lo habrá valorado microsoft mejor que tú y mejor que yo y mejor que los de games industry si microsoft ha valorado esto hombre sabrán en lo que se están metiendo pero también hay que tener en cuenta que van a contar con todas las ventas de playstation de las que se llevan un 70% el usuario de playstation no tiene ningún tipo de diferencia ahora más allá de que bueno pues no ha tenido una beta propia exclusiva antes no va a tener un operador propio o ciertos beneficios no los va a tener va a jugar en las mismas condiciones que el usuario de xbox pero más allá de eso el juego no tiene ningún tipo de cambio no te supone nada como usuario de playstation tú vas lo compras tienes tu playstation plus y lo juegas durante el tiempo que quieras perfecto igual que has hecho siempre la única diferencia ahora es que el usuario de xbox si va a poder jugar al juego en game pass como es mi caso porque yo no voy a ir al game a comprar un call of duty yo compro un silent hill compro un metafor de fantasio compro los juegos que me interesan pero un call of duty pues obviamente no es de mi juego favoritos ni muchísimo menos ahora bien lo voy a disfrutar pues esto es un beneficio que tenemos los usuarios de xbox así que el usuario de xbox ha salido ganando pero seguimos viendo estos artículos donde nos dicen que cuidado cuidado que la compra de activision por parte de microsoft es buena para playstation porque playstation ahora no paga el contrato de publicidad hostia como si playstation estuviera obligada a pagar los contratos de publicidad call of duty ha tenido durante 10 años un contrato de publicidad con playstation lo ha tenido porque playstation ha sido estafada por activision ha sido presionada por activision en absoluto playstation sabe que con los que es uno de los juegos que más vende y quiere hacer publicidad con ese juego por supuesto ahora playstation ha pagado por una exclusividad de silent hill 2 el juego ha salido en exclusiva para playstation dentro de un año saldrá para xbox eso lo ha pagado playstation porque ellos han estimado oportuno que les ha merecido la pena hombre si silent hill 2 hubiera sido multiplataforma y playstation no hubiera pagado ese dinero por la exclusividad y la publicidad aún así seguiría ganando más aunque el juego se pudiera vender en xbox oye yo creo que quien más ganaría seguramente fuera conami que se lo lleva calentito de las dos partes no mucho dinero tiene que haber puesto sony ahí para que el juego no llegue a xbox durante un año vale en fin lo que estamos viendo es el despropósito absoluto creo que lo estoy explicando de una manera que lo puede entender todo el mundo aún así habrá muchas personas que no estén de acuerdo conmigo y en ese caso puedes dejarme un comentario sin insultar por favor porque eso implica bloqueo absoluto bloqueo inmediato ponme lo que tú opinas pero vamos yo veo totalmente absurda esta discusión sobre es que sony ahora al final bueno sony siempre gana aunque el usuario de playstation no vea ningún beneficio y el usuario de xbox sí porque es indudable que esto es un beneficio para el usuario de xbox y el usuario de playstation pues beneficio no tiene ninguno hasta tiene lo de siempre ya está yo tengo las dos consolas y voy a disfrutar de call of duty en game pass por supuesto que ya lo tengo pagado así que señores ponerme vosotros un comentario con lo que opináis aquí que no se consuela es porque no quiere esto es como si te mean en la cara y te dicen que está lloviendo y tú abres la boca bien muchas gracias en fin totalmente lamentable como decía al principio la cuadratura del círculo esto no tiene ningún tipo de sentido y aún así aún así sony sale ganando porque se ahorra la publicidad publicidad que pagaba gustosamente si una de las cosas que más le ha dolido a playstation ha sido perder la publicidad de call of duty no poder poner en los vídeos en youtube en televisión en todos los sitios que salga de call of duty te ponga playstation no sé qué al final y ahora te ponga game pass esto es lo que ha perdido playstation y lo hacía playstation porque quería porque le salía a cuenta señores hasta aquí mi vídeo de hoy como siempre dejando un fuerte like si os ha gustado este vídeo si os ha resultado interesante y te voy a dejar al final también el vídeo clip de breaking through que es la banda de mi hermano un vídeo clip que hemos grabado mi mujer y yo nos han cargado de toda la producción y realización y te recomiendo que le eches un vistazo y que te suscribas al canal porque en breve vamos a subir más vídeos nos vemos en el siguiente vídeo me quedo viendo vuestros comentarios hasta luego bye